Así es, muy buenas tardes, licenciada Ariela Cáceres, abogado Pablo Gerardo Matamoros, Rina Leal y a todos nuestros televidentes. Así como usted lo apunta, amarga Navidad, pasaron los habitantes de la colonia Villa Cristina y es que desde las 2 de la tarde de lunes, ellos mencionan que hubo un cortocircuito en uno de los postes del tendido eléctrico. Hicieron en reiteradas ocasiones el llamado a las autoridades correspondientes de Energía Honduras y se hicieron de la vista gorda, no vinieron al sector y ellos mencionan que no hubo cena navideña, que no hubo ambiente en la colonia, que todo estuvo malo. Así es caballero, buenas tardes, haga su denuncia. No es que desde el 23 se ha ido la luz y estuvimos en lo oscuro. No salieron a disfrutar entre vecinos, entre amigos, puesto que todo estaba oscuro. Todo estaba oscuro, no había nada de luz y seguimos en lo oscuro. Bueno, aquí tenemos también una dama que ella está molesta y dice que por qué las autoridades dejaron que pasara tanto tiempo, tantas noches en oscuras que los han tenido cuando ellos pagan puntualmente su recibo de energía eléctrica. Así es, nosotros hicimos el llamado a la ENE y nos dijeron que iban a mandar una cuadrilla, que se supone que estaba en turno, pero hasta ahora, digamos, ya tenemos cinco días prácticamente con hoy y no han venido. Nunca hemos estado tanto tiempo sin luz, tenemos refris, tenemos estufas para cocinar y sin luz no tenemos nada. Y aparte de eso, todavía no tenemos agua también porque una de las bombas sin energía no nos pueden echar el agua. Entonces, queremos que nos colaboren en eso y que nos colaboren para que aligeren todo ese trámite en el transcurso de estos días, si se puede, porque vamos a pasar un 31 en oscuras también. Bueno, aquí dicen unos vecinos que ellos se han salvado porque tienen fuegos en sus casas, pero resulta que otras personas en su vivienda no tienen esto, entonces han tenido que estar comprando comida los que pueden y los que no, pues entonces han aguantado hambre. Pero vamos a trasladarnos a las viviendas para que Energía Honduras verifique que ellos vean con sus propios ojos que es verdad que aquí no hay luz y que la gente está desesperada porque son varios días, son varias noches y es algo injusto. Miren, como ustedes pueden observar en las imágenes, aquí hay focos, la persona lo está tratando de encender y está completamente apagado. No es una mentira, es una verdad y esto es desde el día lunes. Aquí hay un taller de carpintería y las personas pues no han trabajado, están también perdiendo de hacer sus ganancias de Navidad porque no tienen luz caballero. No, pues los que están sin luz es de la otra cuadra para arriba. ¿Aquí también? Sí, sí, aquí también. Pues está pasando el problema que la Energía nos está fallando. El problema es que prácticamente los de la ENE no se preocupan por los abonados. ¿Cuál es el llamado que usted caballero le hace a las autoridades? Ya que no solo es un día, son varios días y también han hecho el llamado y no les han contestado. Pues sí, se le está haciendo el llamado principalmente a los encargados de la Energía que se hagan presente a arreglar este problema porque pasar un 31 y otra vez en oscura pues sería... ¿Este 24 no hubo comidita? No, no hubo. ¿No hubo el pollito ornado ni nada por el estilo? Porque hizo falta la luz. Bueno, vamos a trasladarnos por aquí a otro sector, a otra casa que también no tiene energía eléctrica. Y de igual forma vamos a mostrar el poste que fue el que generó el problema. Dicen los vecinos que aquí lo que sucedió en punto de las 2 de la tarde fue que el poste tiró chispas de luz y se apagaron todos los electrodomésticos. En ocasiones la luz vuelve, pero en esta ocasión sí ya no regresó. Y esa es la molestia que ellos tienen. Buenas tardes, mi amiga. Con permiso. Bueno, andamos corroborando que no tienen energía eléctrica. No pueden ver ustedes HCH, no pueden cocinar, no pueden hacer nada. Sí, porque 24 nosotros tenemos luz. La gente de arriba es que no tiene luz. Y bueno, si los afecta a nosotros, los afecta a ellos porque agarra juego, se prenden todos los alambres. Acá nosotros observamos que usted tiene unos bebés. ¿Cómo hace para hacerle el pepito a los niños? Bueno, nosotros hervimos el juego, prendemos el juego con piedras para poder darles pepe. Bueno, compañeros, escuchen ustedes qué triste. Una sola oscuridad como que aquí fuese un pueblo. Yo quiero mostrarles a ustedes, madre, ¿puedo pasar? ¿Puedo pasar? Dice, venga para acá, Johnny. Andamos con imágenes de Johnny Duarte, con permiso. Aquí está completamente oscuro. Y si esto es de día, no me quiero imaginar de noche. Miren, el niño está queriendo encender la luz y absolutamente no hay nada. Bueno, bueno, vamos a continuar por aquí. Y esta es la denuncia que tienen los vecinos en este sector. No hay luz y ellos necesitan que Energía Honduras venga a reparar este poste del tenido eléctrico. Porque ellos no pueden seguir así. Escuchen los muchachos los que gritan. Vengan para acá, bocancitos. Ellos quieren luz. Caballero, háganle el llamado a las autoridades. Bueno, la denuncia es que queremos que pongan a luz acá, pues, porque desde el 23 a las 2 de la tarde no hubo luz acá. Y necesitamos que manden a Acuaria de la Energía Eléctrica, pues, para que lo pongan a luz. Porque estamos, no hemos comido nada, pues, yo estoy flaquito, miren. Vaya, ahí está, enseñando las costillas, el varón, porque es que no ha comido. Mire, ahí está el señor que no ha comido desde el 23, miren. Él se llama Nery, no ha comido nada. Mídele el estómago, ¿cómo tiene? Levanta la camisa para caminar. Ahí está, miren. El hombre está bule para que no ha comido, pero por eso queremos a luz nosotros, porque estamos muertos, digamos, porque estamos en oscuro. No miramos nada, ¿cómo vamos a salir 31 nosotros? Sin luz. Nos podemos salir por una esperada, porque está bastante gente mala acá en la calle. Así que manden a poner a luz, señores. Bueno, ya han escuchado, compañeros, son los estudios, televidentes. Esta es la denuncia que vecinos de la colonia Villa Cristina hacen. Que, por favor, las autoridades de Energía Honduras vengan a solucionar este problema. Con este contacto, en imágenes de Johnny Duarte, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. ¡Queremos! ¡Fue! 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 Gracias.